Diputados de Morena se reunieron en el Colegio de Ingenieros y Marco Fragoso nos tiene todos los detalles, adelante. Hola Lupita, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, así es, y en esta reunión Ricardo Monreal confió en que la prudencia y sensatez retornen a los trabajadores del Poder Judicial para que liberen los accesos de la Cámara de Diputados que permanecen, recordemos, bloqueados desde la semana pasada para intentar impedir la discusión a la reforma al Poder Judicial en diputados. En una reunión con legisladores de Morena, el coordinador de la bancada expuso que en caso de que el recinto de San Lázaro se dejaría de sesionar para hacerlo la próxima semana y discutir, en su caso, aprobar las reformas a los pueblos indígenas y para que la Guardia Nacional pase a manos de la Serena. También Monreal confió en que los trabajadores tengan prudencia y liberen la Cámara para que Claudia Sheinbaum rinda protesta. Además, atribuyó este bloqueo a la ministra Norma Piña y reiteró su respeto a los trabajadores del Poder Judicial. Lupita, el reporte y regreso contigo al estudio. Muy buenas tardes. Marco, muchas gracias. Muy buenas tardes también para ti. Seguimos pendientes. Seguimos atentos.